Gracias, Marcelo, por la presentación. Estoy feliz de poder contarles un poco cómo veo el escenario competitivo de las inversiones en etapas tempranas en la TAM. Quería empezar con este slide porque para mí es muy gráfico. 20 años atrás, hablar de capital emprendedor, a mí no me gusta hablar de capital de riesgo porque me parece que capital emprendedor es una traducción mejor del venture capital, pero hablar de capital emprendedor y startups era una tarea de gigantes. Quienes se la ponían en el hombro estaban llevando el peso del mundo del emprendimiento en sus hombros. Aquellos que no éramos tantos como hoy, lo que hacíamos era fijarnos que estábamos en los comienzos de un ecosistema emergente en la región. Y hablábamos mucho, yo este slide lo usé mucho, con el emprendedor en el medio, haciendo entender a todo el mundo lo importante que era que un ecosistema funcionara para hacer que el emprendedor pudiera tener éxito. Y como van a ver, hay muchos actores en este ecosistema, aquellos que daban mentoría, aquellos que dan servicios de apoyo y tecnología, aquellos que saben cómo guiar al emprendedor y a los inversores en cómo cerrar el deal, aquellos que hacen investigación, la sensibilización, muy importante. No se hablaba del emprendimiento. El emprendimiento era casi, bueno, perdí el trabajo, no tengo uno nuevo y me llamo emprendedor para salvar, ¿no? El capital humano, cómo hacer que los fundadores se sientan que son líderes y el compromiso. A veces, muchas veces, yo decía, no ser emprendedor en los comienzos es un camino solitario, en que uno se puede sentir que no lo entienden, que no es fácil pasar el mensaje de lo que se quiere hacer. Pero, como ven, estaba recuadrado desde el comienzo las fuentes de financiamientos. Y lo importante que era tener como un continuum de financiamiento. Y ahí, principalmente, todo empieza con las redes de ángeles. Y aquellos primeros, los familiares, los amigos, los inversores ángeles, que ponen ese primer capital muy pequeño, pero que da el puntapié inicial a las startups. Esto costó mucho. Costó que los gobiernos lo entendieran. Costó que muchas veces algunos de los actores que ven en este slide también lo entendieran. Y costó que los inversores invirtieran y que los inversores invirtieran de acuerdo a, digamos, a sus expertise, tanto en compañías como en fondos. ¿Pero qué ha pasado? Mucho ha pasado entre 1999, que para mí es un hito porque ahí empecé a trabajar en el ecosistema y también invirtiendo en fondos a hoy, ¿no? Entonces, por un lado está el mundo y recuadré la región, nuestra región. ¿Qué ha pasado? Ha habido definitivamente una globalización de los mercados, una penetración de la tecnología, que es verdad, todavía nos falta mucho, pero América Latina como región se siente cómoda con la tecnología. Y esto es importante porque es parte de lo que vamos a seguir viendo a través de los otros slides. El ecosistema startup de la región, analizado por Tecnolatinas, que es el último reporte que sacó el BitLab, habla de que el potencial que tiene es de llegar a dos trillones de dólares en valor para el año 2030. Estamos en el 2021, ya no es algo impensable. Entonces, a mí me gustó este slide también porque hablando de la globalización de los mercados, lo que se ve y mucho es que de América Latina al mundo y el mundo América Latina, ya les voy a contar un poco, pero en realidad, después de haber dejado el BitLab, como ahora socia senior de un fondo global, CapriA Ventures, lo veo en el día a día. Hay empresas en Egipto que están mirando algunos países para expanderse en América Latina. Hay empresas en Senegal que están ya comenzando a operar un poco en Brasil. Esto es una realidad. Ha pasado muchísimo. Y yo casi diría que de 1999 al 2010, 2011, la cuesta todavía estaba muy empinada. Y a partir del 2011, con la aceleración de la penetración de la tecnología, la entrada de aceleradores con sus problemas que los tienen, pero fueron hitos que empezaron a hacer que el ecosistema funcionara muchísimo mejor y que los que quisieran ser inversores pudieran también entender más dónde estaban las oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hacemos un fast forward, LAFCA, la Asociación de Capital Privado de América Latina, acaba de sacar su reporte de la industria 2021, pero con los datos del 2020. Pero aquí lo que a mí más me gusta de este slide es que muestra qué pasó en los últimos años hasta el 2020. Entonces, inversión en América Latina del 2013 al 2020 ha crecido. Pensemos que en el 2020 pasó lo que nadie esperaba que podía pasar, una crisis que afectó a todo el mundo al mismo tiempo, pero con intensidades diferentes y con olas que se cerraban y volvían a venir. Lo estamos viviendo aún ahora en el 2021. Ver lo que está pasando en India hoy rompe el corazón, ¿verdad? A pesar de eso, la región recibió más dinero que en el 2019, invirtió, perdón, y el número de deals también. ¿Cómo se refleja eso? En Venture Capital, en el capital emprendedor, que es el tema de hoy. Vemos que el número de deals creció de 433 en el 2019 a 488. en el 2020, y en capital invertido bajó un poco, de 4.800 millones a 4.100 millones. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que en medio de la pandemia los tickets fueron menores, pero se apostó más. Y me parece que esto es un mensaje muy importante para inversores ángeles. No es cuestión de tener tickets en el 2019, recordémosla, y en el 2020 algunas transacciones súper grandes como la de Rappi en su momento. Entonces, lo que hay que enfatizar es que no es tanto el monto, sino las oportunidades. ¿Qué pasó con las salidas en América Latina? En estos siete años, de nuevo, vemos que las salidas en el 2020 fueron mayores en número y en el capital que se pudo salir que en el 2019 y todos los años anteriores. Y cuando también vemos el tema del levantamiento de fondos, acá la historia es bien interesante. El capital que se pudo levantar, obviamente, fue menos. Estamos en momentos de pandemia y después vamos a seguir hablando un poco más de esto. Pero el número de los fondos que pudieron cerrar, los fondos de capital emprendedor, casi igual al año pasado. Entonces, en realidad, la pandemia afectó a la población, la pandemia afectó al estado de salud de la población, a la economía de los países, pero una vez más se muestra que el capital emprendedor muchas veces no está correlacionado con la volatilidad de la región o con una crisis tan grande como esta. Y vamos al próximo, que no sé por qué no. Si vemos, les quise poner lo que en el 2019 teníamos como unicornios latinoamericanos. Ojo, tengo que hacer un disclaimer acá, que cuando uno va a la explicación de unicornios, unicornios no son las compañías que ya hoy son públicas. Son compañías que son privadas y cuya valuación es de mil millones de dólares. ¿Qué pasa? Quise igualmente poner el mapa que tiene Mercado Libre o Globant o Despegaro porque son emblemáticos de unicornios, cuando nadie hablaba de unicornios, en momentos muy volátiles de la región. Entonces, hoy, por sí, estos no deberían estar contados como unicornios y algunos otros que ya son compañías públicas, pero los quise poner como para... Yo soy hija de historiador y siempre me gusta tener toda la historia de lo que ha pasado, ¿no? Y ahora, si vemos del otro lado del slide, Créditas, CAVAC, Madeira, Madeira, Ascenti, Móvil, Arco Educação, Btex, Wi-Fi, todos estos son unicornios que hoy siguen siendo unicornios. CAVAC y D-Local fueron los últimos unicornios de la pandemia por el momento y el primero en Uruguay, D-Local, y el primero en CAVAC. Después vamos a hablar un poquito más de esos dos casos porque son muy interesantes. Tengo que decir que me da muchísimo orgullo que en uno de los eventos de WeExchange, el evento para mujeres en este empranar, Laureán García, cofundadora de CAVAC, participó. ¿Y por qué estoy enfatizando esto, no? Porque ustedes como inversores ángeles, el desafío que tienen es encontrar esa gema de oro antes de que los demás lo encuentren, antes de que sea unicornio. Y ya vamos a ver otros estadios antes de unicornio. Lo importante es realmente tener esa visión del mercado y entender, como lo vamos a ver más tarde, qué es lo relevante para saber apostar en aquellos que después parecería como que del día a la noche o de la noche a la mañana se vuelven unicornios, pero no es así. Ha habido un recorrido y un recorrido importante alimentado de nuevo, por amigos, por familia y por los inversores ángeles. Y acá vemos, y lo quise poner en contacto, contexto global, unicornios y lo que se viene, que son los techs unicornios del sur. Como ven acá, obviamente la TAM está más atrás de India y del sudeste asiático, pero aún así, cuando vemos los potenciales unicornios, los que se llaman en inglés unicorns, porque pronto pueden llegar a ser, no estamos nada mal, si nos comparamos con África y MENA, la región del Medio Oriente. ¿Y qué es lo que pasa en este tema de los potenciales unicornios? Primero, como ya dijimos, el talento no tiene fronteras y la pandemia nos ha forzado aún más a tener este intercambio de talentos sin fronteras, que es excelente. Todos tenemos la fatiga del Zoom, pero todos podemos decir que en este año y más hemos podido conectarnos a lo mejor con gente a la que antes no podíamos acceder, porque significaba hacer viajes o significaba una presentación de alguien que nos presentara que no la teníamos. En cambio, de repente, el Zoom democratizó mucho el poder tener conversaciones a través de regiones con inversores de otros lugares, el poder estar mucho más dispuestos todos a colaborar. La masa crítica de ciudades con ecosistemas tech también se está definiendo más. Nosotros, por ejemplo, en Capria, les doy un tip que puede ser importante para un inversor ángel también. Nosotros antes hablábamos que invertíamos en la región de América Latina, África, India, Sudeste Asiático. Hoy decimos que vamos a invertir primordialmente, o sea, siempre damos un poco de lugar para alguna excepción, pero que primordialmente vamos a invertir en 15 halves de innovación. Y dentro de esos, América Latina, está Sao Paulo, está Buenos Aires, está Santiago, está Bogotá, está México City. Que entonces no vamos a mirar algo en Guadalajara o en Lima o en Medellín, por supuesto que sí. Pero es bueno tener foco, tener una estrategia. Y como gran cambio que se ha visto, y esto a mí me ha dado mucho gusto porque siempre he creído mucho en lo local, es que hay una gran demanda doméstica por soluciones locales hechas a la medida. ¿Y por qué? Porque los emprendedores locales, que en general tienden a ser jóvenes, pero a la edad no es un impedimento para emprender y emprender exitosamente, pero que están muy cómodos con la tecnología y que tienen una mente muy innovadora, muchas veces se encuentran con el desafío de que su país, su ciudad, su comunidad, que tanto quieren, está llena de problemas, de falta de acceso a necesidades básicas. Y de ahí crean un montón de startups que por atender necesidades básicas, tienen un mercado muy, muy grande en millones de personas. Porque puede probarse en una ciudad y en un país y después irse a la región, de la región a otros continentes. Pero ahí lo importante es que nadie entiende mejor el dolor, lo que se llama en inglés el pain point, para solucionarlo que alguien que lo esté sufriendo o lo haya sufrido o lo haya visto sufrir en sus propios compatriotas. Es más difícil a alguien que viene, por ejemplo, de un mundo totalmente súper desarrollado, donde todo funciona bien, llegarse a uno de nuestros países y entender por qué a lo mejor acceso al préstamo es tan complicado, por qué el acceso a los servicios de salud en comunidades rurales también. A lo mejor en su país ni hay comunidades rurales. Entonces, todo esto es una muy buena fórmula para cómo la región se viene posicionando. Este a mí me encanta, ¿no? A pesar de la pandemia, los inversores han usado lo que se llama el dry powder. Los que teníamos dinero, decidimos que íbamos a usar el laptop y hacer lo que se empezó a llamar el remote due diligence, que fue un gran desafío y ustedes como ángeles también lo tienen, porque aunque quieran invertir en sus propias ciudades o países, las restricciones de la pandemia aplican para encontrarse con la gente o han aplicado por la mayoría del año 2020. Entonces, si uno tiene dinero, lo que uno tiene que hacer es pensar, podemos afilar nuestras y mejorar nuestras habilidades para hacer la debida diligencia, pero sería muy malo sentarnos en dinero sin movilizarlo, porque cuanto más crisis hay, es el mejor momento para invertir. Entonces, muy interesante que así como vimos que el 2020 tuvo muy buenas figuras en el reporte del AFSCA, también de acuerdo a un reporte de CVE Insights de marzo del 2021, desde el 2009 se han invertido en la región aproximadamente 16 mil millones de dólares en 2.800 tech startups. Y el momentum continúa en el 2021. A marzo la región ya ha recibido casi 1.300 millones de dólares en equity. Hay algunas, obviamente, rondas muy grandes y unicornios, como vamos a ver, de 400 millones a Nubank, que es muy importante entender, ¿no? Nubank es el banco digital más grande con 35 millones de clientes del mundo. Valuado a 25 mil millones de dólares. Y Loggi, otro unicornio de Brasil, también tuvo una serie F. Si ustedes, que después lo van a ver, es una de mis recomendaciones, les importa entender qué está pasando, tienen que leer muy bien el reporte Tecnolatinas 2021, hecho entre Surfing Tsunamis, Ignacio Peña, con contribución del BitLab. Ahí el título no podría expresar mejor lo que es esta presentación, ¿no? El ecosistema de startups de América Latina y el Caribe está creciendo, está madurando. It's coming of age. Y cuando yo todavía estaba en el Bit, en el 2017, sacamos el primer Tecnolatinas. Y ahí se habían segmentado las empresas que tenían valuación entre 25 a 50 millones, 50 a 100, 100 a 200, 200 a 500, 500 a 1.000, quienes podían ser los nuevos unicornios. Y ahí van a ver que hubo varias que en su momento, a lo mejor en el 2017, estaban valuadas a 50 millones y hoy o ya son o se perfilan como los unicornios que se vienen. ¿Esto por qué? Porque como inversor ángel, invertir temprano y a lo mejor poco dinero, pero reservándose para follow-ons, los puede hacer protagonistas de estas grandes historias que se vienen cada vez más en América Latina. Hay buenas noticias. Los sectores resilientes a las recesiones y la crisis tuvieron un bajón. Yo creo, por lo menos desde mi visión, en abril fue el momento en el que el mundo de la inversión paró. En marzo empezamos a darnos cuenta que se venía algo que no se iba a ir en dos meses. En abril era mirarnos a través de Zoom y decir, ¿qué hacemos? Si esto no se va a ir rápido, ¿qué hago? Y luego, como yo siempre digo, cuando uno toca el bottom of the bottom, cuando uno ya tocó lo más bajo imposible, el único camino que hay es para arriba. Entonces, ya en mayo se empezó a ver una reactivación de la inversión y de decir, bueno, tenemos dinero, lo que dije en el slide anterior, hay dinero, usémoslo. Y entonces se logró que compañías que a lo mejor entre marzo y abril habían perdido 80% de su valor, se recuperen ya hacia fines del 2020, llegando o sobrepasando los niveles prepandemia. La TAM saca muy buenas notas durante la pandemia. Demostró que tiene lo que se dice en inglés el entrepreneurial grid. Esa resiliencia increíble y una muy buena conversión a procesos de digitalización en sectores relevantes. educación, salud, finanzas, comercio, vivienda. Esto a mí me consta porque, como hago bastante mentoring de emprendedores, he visto como muchos y muchas que tenían una empresa que en principio no era muy tech, le dieron la vuelta y en un mes volvieron a capturar mercado. Por ejemplo, estoy pensando en una empresa de eventos. Eran eventos físicos y rápidamente pivoteó su empresa para poder ofrecer todos los inuendos que al principio no se sabían tanto de cómo hacer un evento online. Puedo tener chats dedicadas para networking, cómo se va a ver, cuántos puedo aceptar. Todo eso rápidamente esta emprendedora lo solucionó y se posicionó en su país y en la región como una de las empresas que se considera cuando uno está organizando un evento online. Acá, como ven, de acuerdo a la APCA, FinTech, e-commerce y marketplaces y lo mismo PropTech son los que recibieron mucha atención, 1.600 millones en FinTech, 414 millones para e-commerce y marketplaces y 257 millones para PropTech. Y también vemos que han habido ganancias en compañías de HealthTech, NTech, Delivery, que crecieron exponencialmente. Y si pensamos un minuto con lo que ya les dije, ¿por qué hace sentido esto? Bueno, FinTech, la región es muy fuerte en FinTech. E-commerce y marketplaces se necesitan más que nunca. Y por eso también todo lo que sea delivery es importante. Cuando uno no puede salir o su salida está restringida, necesita seguir comprando ya sea desde alimentos a remedios, lo que sea también ropa, lo que se necesite. PropTech es un dolor diferente en la región. En muchos países el comprar o alquilar un departamento es una odisea digna de libro, a menos que uno tenga el dinero en efectivo. Entonces, estas PropTech se están enfocando, muchas de ellas, en la clase media para abajo, algunas en la clase media para arriba. Pero en general, las que tienen mucha atracción son de esa clase media baja que ya ahora se siente que puede tener un departamento. Y sin embargo, si va al banco, si va a otros lugares, no va a conseguir hacerlo fácilmente. Otra buena noticia, y esto es importante porque a veces los fondos pueden hasta invertir, junto con Ángeles, que están haciendo su segunda o tercera ronda en la misma compañía. Hubo fondos que levantaron capital para sus primeros y últimos cierres. Pomona en Centroamérica, el fondo de Angel Ventures de Pacific Alliance, Red Point y Ventures en Brasil, Cometa, que está basado en México, pero también para toda la región, Dila, con la misma tesis, Espi Ventures, un fondo de Actech en Brasil, pero que puede invertir también en el sur de América Latina, Magma, que es un fondo regional. Todo esto, ¿por qué es importante? Porque los fondos, entonces, al poder completar su primer o segundo cierre, ya pueden empezar a invertir. Pasando un poco de comercial, nosotros también decidimos cerrar nuestro fundraising un poquito antes, como para tener todo el dinero ya y poder invertirlo. Más buenas noticias. ¿Por qué esto es importante para un inversor ángel? Es importante saber que las empresas que a lo mejor ustedes están apoyando están siendo capaces de tener rondas ya mucho más allá de las series A. Y el decir eso presupone que han logrado ese continuum de financiamiento del que les hablaba en la primer slide, que es Family and Friends, Los Inversores Ángeles, un fondo semilla o aceleradora, después viene un fondo de Venture Capital chiquito, una pre-series A, una serie A, un puente. Yo conocí a Murali cuando era una compañía que solo necesitaba 100.000 dólares. En medio de la pandemia, llegó a levantar 118 millones de dólares en serie B. Notco, una empresa de fintech chilena, levantó ya su serie C con inversores extranjeros y también de la región por 85 millones. Nubenshop, que antes cuando yo la conocí se llamaba Tienda Nube, tuvo una serie C de 30 millones en octubre del año pasado y una serie D por 90 millones en marzo. Fíjense el poco tiempo que pasó entre octubre y marzo. Cargo X, a quien también conocí como una startup, en tres años levantó de inversores estrella 96 millones. Y durante la pandemia, casi inmediatamente hizo una serie E por 80 millones, completando en tres años un levantamiento de fondos de 186 millones. Entonces, el segundo punto es lo que les acabo de explicar. También como una muy buena noticia, veo que hay más compañías y fondos con equipos diversificados. Y ahí les dejo los enlaces para que se metan en la APCA, que vean la lista de mujeres que están invirtiendo en América Latina, las que son más senior y las que están emergiendo como inversoras. También una iniciativa que Marta Cruz de NXTP y yo creamos a fines del 2019, que fue agregar a inversores que invierten en América Latina. Mujeres inversoras que desde Silicon Valley, Canadá o España, o los países de América Latina y el Caribe, tienen parte de su portafolio invirtiendo en América Latina. Y dentro de ellas tenemos a muchas que son inversoras ángeles. Y también el crecimiento de WeExchange. WeExchange, cuando nació en el 2012, dentro del BID, y ahí lo dejé, era un sueño. Nueve años más tarde, obviamente, WeExchange congrega a lo mejor de lo mejor de las mujeres emprendedoras en STEM, que normalmente están en compañías que tienen hombres y mujeres. Porque la receta del éxito no es solo hombres o solo mujeres, es fondos, compañías con equipos diversificados, hombres y mujeres en los mismos equipos. Y aún más buenas noticias, hubo nueve IPOs y dos fueron de compañías de Venture Capital en el 2020. Esto ha sido un first y señala una madurez del ecosistema en donde las startups pueden levantar capital en mercados públicos locales. Por ejemplo, las dos de Venture Capital fueron brasileras, en G.O.A. levantó 193 millones y Melius 123. Otro punto que dice que el ecosistema está madurando, tuvimos adquisiciones de compañías locales por compañías locales. Entonces, Sirena, una compañía, fue adquirida por la brasilera Zembia. Los extranjeros continuaron apostando y tenemos desde un fondo como Cloud Capital, que desde Miami invierte en Latam y Estados Unidos, a Flourish Ventures, CapriA Ventures, DST Global, Andreessen Horowitz, T. Rowe Price, Bezos Expeditions, The Venture City, El Catterton, Accel Partners, Jackson Square, Goldman Sachs, Temasek, Visa, Salesforce Ventures. Todo esto, si ustedes acceden en pleno al reporte de la industria del APCA, ven en cuáles compañías estos inversores invirtieron. y se dan cuenta que invirtieron en una gama de las grandes, pero también de las pequeñas. Han pasado algunos cambios muy interesantes. Las family offices están más activas y algunas están creando sus propios fondos. Si hay aquí inversores chilenos, saben que Kayak Ventures de la familia Ibáñez en Chile ya es un actor importante e invierte regionalmente. Los corporates se están invirtiendo en rondas de compañías en Actech, en FinTech y cada vez más se están posicionando para ser aquellos que a lo mejor lleven el crecimiento de las compañías en que ustedes como ángeles están invirtiendo. Hay más fondos de fondos en Colombia, en México, en Perú, aunque aún son pocos y no con tanto capital como deberían. Y se comienza a ver, y esto es súper relevante para inversores ángeles, el crecimiento de emprendedores que completan el ciclo virtuoso. ¿Qué se quiere decir con ciclo virtuoso? Esos emprendedores que son exitosos y son en serie, o sea, venden la primera compañía, vuelven a crear otra compañía, venden esa compañía, en el medio empiezan a tener mucho retorno financiero, algunos deciden irse de Fan Managers, por ejemplo, una Ariel Arrieta de NXTP, otros se quedan como ángeles y mentores, otros invierten en fondos, y ya empezamos a ver lo que se llama en el ecosistema que las llamadas mafia, ¿no? De Rappi, de Kavak, de Mercado Libre, que gente que trabajó en esas startups y en esas compañías cuando empiezan a crecer se van para formar otras empresas o para empezar a invertir en fondos o en compañías de colegas a quienes conocieron en Rappi, en Kavak, en Mercado Libre, en Patagon. Hay algunos potenciales riesgos de este momento y los quería poner súper claro. Las valuaciones se están disparando. Uno, por ejemplo, ve los dos últimos unicornios, D-Local y Kavak, en unos meses, quintuplicaron y cuadriplicaron sus valuaciones en las siguientes rondas en el 2021. D-Local y Kavak hace unos pocos meses eran valuados en mil millones de dólares y hoy D-Local está a cinco mil millones de dólares y Kavak, que es un marketplace para autos usados en cuatro mil. Yo diría que las valuaciones están más altas también en series A, también pre-serie A, pero que en general cuando uno mira el mapa de inversiones global, América Latina todavía es un mercado súper razonable si lo miramos al sudeste asiático, si lo miramos con Estados Unidos, Silicon Valley o Boston o New York. Y hay muy buenos deals. Los inversores, la pregunta sería, ¿están cayendo en FOMO? ¿Es el fear of missing out? Los mejores emprendedores muchas veces nos dicen que en cuanto abren una ronda ya están over-subscribe. Y aquí es un buen momento para hacer una pausa. Ustedes, también como inversores ángeles, tienen en su poder el no el no fomentar este fear of missing out, el pedir explicaciones, el ser ágiles, pero a la misma vez entender en dónde están invirtiendo. Y esto lo digo porque tenemos una serie de emprendedores e inversores que por su edad no sufrieron las consecuencias del internet boom y bust. Yo llegué a esa cola donde todavía estaba la gente a veces invirtiendo con lo que le escribía a alguien en una servilleta y después ver cómo se caía el mercado a pedazos. Entonces, no queremos provocar eso y todavía no estamos ni de lejos ahí, pero siempre aplicar un poco de juicio, especialmente en nuestras análisis de las inversiones. Hay una proliferación de SAFE y eso tiene que ver con la entrada agresiva de muchas más compañías de América Latina en Y Combinator. Y a veces yo me pregunto los SAFE son tan SAFE, son seguros. Los SAFE son muy, muy amigables para el emprendedor y no tanto para el inversor. Una nota convertible puede ser mucho más amigable porque asegura el retorno al emprendedor independientemente de si esa compañía levanta o no una ronda siguiente. Hay casos drásticos en donde una compañía se volvió un unicornio, un valor increíble, pero los inversores que firmaron el SAFE no tuvieron después esa compañía no tuvo otra ronda de financiación y nunca pudieron hacer efectivo el retorno de esa compañía. Los emprendedores están prometiendo más de lo que pueden dar. Hay mucha gente que les aconseja si vos querés 500 y te ofrecen 10.000 acertalos. Siempre hacer preguntas no es bajar la ilusión y la ambición de un emprendedor, ¿no? Pero ante tanta liquidez es bueno preguntarles a los inversores ángeles ¿te estás expandiendo porque podés o simplemente porque hay tanto dinero que no querés quedarte atrás? Y la respuesta puede ser una respuesta en el medio, pero entonces lo que hay que hacer es que usen bien el dinero para lograr equipos en los lugares donde quieran expandirse que les aseguren el éxito. Y ahora viene el mensaje a ustedes como inversionistas ángeles. ¿Cómo aprovechar este momento? Espero no haberlos asustado, es un muy buen momento para invertir. Invertir montos entre 50.000 100.000 dólares en una ronda semilla en una presería puede dar retornos muy buenos dada la frecuencia de rondas que están viendo las startups y que en cada ronda las valoraciones están mejorando. Entonces, para ustedes inversores ángeles entrar temprano cuando hay menos competencia es muy positivo en estos momentos. ¿Qué geografías? Porque por un lado el talento no tiene fronteras, pero el acceso a capital lamentablemente sí. Entonces, yo los animaría a estar bien conectados al ecosistema de donde ustedes quieren operar para entender las oportunidades que existen, coinvertir si es posible con uno o más ángeles con más experiencia que ustedes o con un fondo semilla con track record. También, ojo, hay fondos que no son semilla como el fondo Magma, por ejemplo, o el fondo Angel Ventures Pacific Alliance, pero que han creado como un bucket para este tipo de inversiones pequeñas. Entonces, coinvertir con ellos también puede ser interesante. Leer mucho sobre los sectores que apuntan como los ganadores, por ejemplo. Obviamente, en la pandemia, los sectores que eran más tradicionales y que no tenían en el core de su negocio tecnología fueron los que más sufrieron. En cambio, los que pudieron pivotear a la tecnología o los que ya eran tech startups fueron los que pudieron, aunque perdieran valor en unos meses, repuntar e incluso sobrepasar. ¿Cómo invertir? Tener una estrategia antes de comenzar a invertir para mantener foco. No queremos ir por el último que nos guiñe, ¿no? Esto es como un proceso de noviazgo, ¿no? Uno tampoco se puede poner de novio sin conocer al novio, ¿no? Solo porque me miró bien ya te acepto como novio. Entonces, entender cómo, dónde y en qué estrategia quieren empezar a invertir. Y, muy importante, lo que se viene es dónde invertir. Las startups tecnológicas con equipos fundadores, ojalá hombres y mujeres, como digo, excepcionales. Ustedes lo tienen más difícil y más fácil que muchos fondos. Cuando uno invierte en una serie A y B, tienen que analizar todas las rondas, todos los estados financieros, ya hay mucho track record, hubo cambio de fundadores, etc. Cuando ustedes invierten en general, lo que tienen que volverse son expertos en analizar los equipos y el darse cuenta si el fundador es excepcional. Entonces, cuanto más temprano entres en una startup, más relevante es la calidad del equipo para tomar la decisión. Invertir en sectores que entiendas. Por ejemplo, si hay muchísimas oportunidades en biotecnología, pero tú nunca has hecho una inversión en biotecnología, no estás invirtiendo con ningún fondo o inversor ángel que sepa de biotecnología, no lo hagas. Tenemos el horrible caso de Céranos y cuántos que invirtieron pensando que era una compañía increíble y no lo era. En ese caso también hubo fraude, pero aunque no lo hubiera habido, si uno no entiende los tiempos de la inversión, dónde pueden estar las salidas, los comps para entender las valuaciones, puede ser muy riesgoso. Acá es lo mejor lo que yo siempre y por eso escogí esto para cerrar, ¿no? ¿Cuánto invertir? Bueno, hay que encontrar la cifra de ustedes cero estrés. ¿Qué es cero estrés? Cero estrés quiere decir que es una cifra que no tenés que sacar a tus chicos de los colegios, podés seguir yendo de vacaciones, no tenés que vender tu casa, pero es una cifra cómoda pero un poco incómoda, a nadie le gusta perder, pero si llegaras a perder un poco no altera tu capital en general. ¿Cómo no perderla? Con todos estos tips que he dado, pero también diversificando la moneda en que uno invierte, los países, los sectores, el número de startups, no poner todo el capital disponible en una startup por buena que parezca. mejor poner un monto interesante en varias para empezar a crear un portafolio y darte una sensación. Es como una carrera, apostar en varios caballos y empezar a ver cuál empieza a correr más rápido. La diferencia es que en la carrera podés apostar solo una vez. En cambio, un inversor ángel puede decir, ah, esta está yendo mejor, me reservé, y es el último punto, para follow-ons de las mejores, sigo apostando. Pero, para crear un buen portafolio, hay que mirar muchas empresas y decir que no a muchas también. Y esto es importante porque a veces uno tiene como ese complejo de decir, no, pero bueno, es de mi país y tengo que apoyar. Negocios son negocios, como se dice en inglés, business is business. Entonces, hay que mirar a muchas empresas porque uno empieza a entender, es como un juego, es como un arte. Si uno va a invertir en Entec y empieza a mirar a 50 empresas de Entec, les puedo asegurar que después van a volver al análisis que hicieron de la primera y van a entender mucho mejor cómo está esa empresa que al comienzo cuando solo tenían a esa empresa como referencia. Bueno, ha sido un placer para mí darles esta charla y espero que los haya animado a pensar que esta es una región que tiene muchos desafíos pero que la pandemia y más allá de la pandemia está viviendo uno de sus mejores momentos. Y con esto los dejo. Muchísimas gracias Marcelo, Escala, el IDB Lab, Centro Mipe por esta invitación que me da muchísimo gusto.